Vos que eres mi energía, yo te digo, tengo muchos Vos que eres conmigo, freestyle ando que te tiro Vos decís que en esto sos buen rapero y yo no compiro Te la cuentan de Paraná y yo no tiro Vos decís conmigo, yo tengo rap de primera Vos que eres tu pera, pierde ahora ante la madriguera Por ahí se me va el doble tiempo Vos que eres por ahí no escucho la base y mi mente altera Espera respuesta, está en siesta en la cuesta Vos que eres pero este gallo nunca asuma una cuesta Te digo, yo tengo la coherencia, también la demencia Pa' matar a esta perra que hoy está indispuesta Vos que eres poder y yo te anulo Me parece que ya te ficharon este fiende Yo te digo, mi ritmo viene y se acelera Doble, hoy perdiste, como... No te callas, si tu rima no actúa Dicen dispuesto ni respuesta es el que vos llamas tú O sea, lo de abajo, pero te vas para el carajo Por eso yo te gano, hermano, y ya no es trabajo Hey, y por eso yo voy más para adelante Lo de Paraná es como dice el dicho, suerte de principiante Por eso ahora te mato y te doy un consejo Energía, dúrase, propaganda, que es el conejo Espera, si esa es la vista en televisión Y decir respuesta, tenés miedo a mi contestación Por eso, mi hermano, a vos nadie te odia Vos odia la consultadora porque nadie te contesta tu novia A la hora de decir que te clavó el visto A la hora que te clavo junto a la cruz de tu Cristo Un aplauso, loco Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un placer y da, guacho Tiene un nuevo No, la nera Como está batido el celular, no me gusta Espera, otro tiempo, otro tiempo Otro tiempo ¿Qué pasó con él? Batería abajo Ballo técnico, métrico, técnico Otro tiempo por ahí Lo cargó ahí un rato Oye, estaba peor Tiempo, loco, tiempo Espera, que lo está peor No creo que lleva ¿Estás segura de que no lleve? ¿Estás segura de que no lleve? Sí, seguro ¿Estás segura de que no lleve? Si va a llorar, te cago el patado y el culo Si no sacale la... Sacale la puta y el culo Cuando lleve a que no hay tu culo ahí Con la patada Con el trinmejito, lo que está ganando ¿Cómo estamos con el trinco? ¿Cómo estamos con el trinco? Acá, acá Brazuca Brazuca Un ole locos a wisat A doble, a doble A doble Buu... Pum, pum, pum Pum, pum, pum million La mamá es guisa y tu mamá La mamá es guisa y tu mamá es regalada Por eso te digo Ya no gastas saliva Por eso yo te digo Que vas muy veloz Te ganaste al gordito El sueño que era de vos Y por eso ahora Yo hago este rap Dale perro, perro Pero le erro en este rap No, yo no es el rap Ahora te la pongo Mi sueño no es rap Si a ti sueño es comer los hongos Te encuentro en mi hijo Y va de primera Se come los hongos con el gente De pescoso en Montevera Escucha, doble ¿A qué te hace recordar esa palabra? La vez que te rompí el culo Y todos hicieron cosas muy macabras Con tu mente Yo te digo mi rap y se lo cuento Y vos no encontrás diptongos Que hace que tu mente se abra Yo puedo clavar las palabras Vos querés y en esto entablo Guerra, vos querés guachón Ni siquiera te aguantaste un tablón De la tarima Mi rap no se subestima Más vale que no gasto saliva En giles que sí se estiman Ey, te digo mi nivel progresa No le copie el sueño al gordo Me tome una cerveza Y vos te quedaste caliente No te convide ni la cerveza Ni mi vieja Porque no soy de la ranchada Que hablen de mi vieja Si total hablan pavada ¡Oh! ¡Aplausos! ¡Siete de sal! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Esta de batalla? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tras a Olé! ¡Ve! ¡Aplausos! ¡Aplausos para la buiza, loco! ¡Aplausos! 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 ¿Siete de batalla, gordo, Kinko? ¡Aplausos! Tira un jugo, versus un micho Tira un jugo, versus un micho ¡Vos, boludo! ¡Alamos! ¡Conner versus crane! Una cranea, ¿ona das? Chanea en la cabeza ¿No tenés batería? Dame un jugo sudo Vale, si tiene batería ¡Ey! ¡Yo tengo el tiempo! ¡Yo lo tengo! Pero me re perdí porque estaba mirando la batería ¡Aaaaa! ¡Ey!